Desde 1745 custodia la entrada de la Bahía de Cienfuegos. La fortaleza Nuestra Señora de Los Ángeles de Jagua se alza hoy como la única fortificación militar que perdura en las cinco provincias del centro de Cuba. Convertido en museo, el castillo, como lo conocen mayormente, recibe cada día decenas de personas de nuestro país y parte del mundo. Llegan atraídos por su historia y los encantos del lugar. Aquí está la fortaleza Nuestra Señora de Los Ángeles, está muy estratégicamente ubicada, es la única entrada a la bahía que lleva el nombre de Jagua por este árbol. Me gusta encontrarme con los niños de la escuela, aquí aprendiendo sobre la historia de Cuba, me pareció muy bonito y toda la gente es muy amable y son muy solicitos frente a cualquier pregunta. Gran parte de las piezas expuestas en la fortaleza provienen de los hallazgos de las expediciones. Los visitantes pueden encontrar además de objetos religiosos, proyectiles y piezas de artillería procedentes de España. Este lugar siempre ha sido motivo de mitos y leyendas, pero sin dudas la más famosa es la de la Dama Azul. Según cuentan los primeros pobladores de esta zona, los graznidos y el vuelo en círculo de un ave sobre el recinto militar antecedían a la aparición nocturna de un fantasma femenino vestido de azul. El encanto del lugar no está solo en su historia y naturaleza, también en las costumbres y tradiciones que han surgido alrededor de esta edificación. Por las olas que pasan de los dos metros, tres metros de altura y pescamos prácticamente casi toda la noche. Esa tradición culinaria es un poco más arriba del litoral con esa tradición de las fondas en aquel entonces, de los crudos, los escabeches, los ceviches, de esas paellas sensacionales. Una porción de historia bañada por la bahía de Jagua que emerge entre los muros de esta fortaleza al centro sur de Cuba. Regla Abreu Gainza, Notisur.